no quiero escuchar los sonidos ni el youtube por ejemplo si yo abro youtube todo el volumen si abro youtube de todo el volumen para que el reloj suba todo el volumen y quiero ver alguna cómo se llama algún vídeo o algo por ejemplo vamos a poner este donde salgo yo mismo evidentemente verdad y no yo quiero escucharlo acá o lo que lo he hecho en los auriculares no lo quiero escuchar aquí la señal la tengo bastante lenta entonces qué tengo que hacer qué tengo que hacer bueno vamos a esperar un momento que esto lea no quiero escuchar los mensajes cuando quiero escuchar en youtube los mensajes de voz y todo eso tengo la señal malísima la verdad malísima disculpen pero bueno vamos a entrar en un mensaje de whatsapp se está escuchando acá no quiero que eso pase que tengo que hacer es súper sencillo me voy a ir a ajustes presten atención a esto que esto es muy importante me voy a ir ajustes voy a conexiones bluetooth y en el bluetooth tengo el watch 8 conectado yo no le voy a dar encima porque si le doy encima lo desconecto lo que tengo que hacer es sencillo entro en la tuerquita aquí al ladito y voy a desconectar estas dos opciones que están acá llamadas de audio le doy a aceptar espero unos segundos y luego audio de medios le doy a aceptar espero unos segundos y ya está listo si yo quiero escuchar me van a seguir llegando los mensajes voy a hacer la prueba porque ustedes vean verdad normalmente pero si está abierto no me llega en algunos celulares ahí está y me llegó a veces no funciona con el whatsapp business pero en este caso si pasa pues el reloj fue si yo escucho el mensaje ahora se escucha mi celular puede escuchar youtube mi celular todo mi celular y no no me va a saltar acá si yo quiero volver a activar la opción para hacer recibir llamadas de reloj o responder los whatsapp tengo que activar esa función verdad en la tuerquita tengo que activar estos dos cositos uno primero con paciencia espero no puedo hacerlo de golpe porque si no se traba y luego el segundo pero verdad si me llega a arrojar error lo vuelvo a intentar que puede pasar vuelvo de nuevo a o le puedo dar ahí si le puedo dar encima ok para que conecte perdón es mucho más rápido y si lo quiero desconectar lo hago como lo expliqué al principio uno primero pero y el otro después espero que les haya gustado el vídeo darle like suscríbete y muchísimas gracias por vernos